Vecinos del sector rural de San Vicente de Chucurí han hecho llegar a la redacción de enlaces de noticias las imágenes de cómo se encuentra afectada la vía Pozo Nutria. Nos encontramos en la vía que conduce de la Fortuna, Lizama, hacia San Vicente de Chucurí. En este sector, Vereda Margaritas, Vizcaína Baja, San Vicente Baja. Esta es la situación de la mayoría de días, vea, se fue. Y está en riesgo esa vivienda, muy cerca del derrumbe. Si no se toman medidas, señores, puede colapsar esa vivienda. Son dos sitios que tienen comunicados a los habitantes de ese sector que comunica a la Fortuna con la capital cacahotera de Colombia, San Vicente. Se hace un llamado urgente a la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí y a Copetrol. Este es un sector petrolero, Vereda Margaritas. Según los habitantes, este es un sector petrolero, pero que la falta de vía no solo impacta a la industria de los hidrocarburos, sino también al comercio regional, porque la erosión los tiene sin la posibilidad de sacar al mercado su producción agrícola.